¿Qué posibilidad de subsistir cabe hoy sin fingir? La cadena oprime la sensatez, no lo intentes, hay poco que hacer ¡Hasta los vuelos de vuelta! Nuestra política te disfra, sin mirar que nosotros no estamos cada bien Con las armas crees tener el poder Quiero amanecer en una playa hostil, estrifar el sol y volver a sentir Los olores de un animal sin domesticar El bienestar quedó hace tiempo atrás ¡Hasta los vuelos de vuelta! Nuestra política te disfra, sin mirar que nosotros no estamos nada bien No estamos bien, joder, nada bien ¡Hasta los vuelos de vuelta! Nuestra política te disfra, sin mirar que nosotros no estamos cada vez